Navidad es una época de alegría, de unir a la familia y de paz, pero sobre todo de estrés y frustración por no saber qué regalarle a tus seres queridos. Así que no desesperes más Waffle porque aquí tienes las mejores ideas para los mejores regalos de este 2018. Lo que dije de la frustración no la decía como de broma, literalmente todas las personas que conozco en este momento, e incluyéndome a mí, estamos frustrados por no poder encontrar el regalo perfecto para nuestros familiares, novias o novios y todo el mundo. Y creo que Navidad, antes de crear este ambiente de paz, que sí es cierto que lo crea, porque bien puede que no abres los 364 días del año con un familiar, pero en Navidad hasta los abraza. Pero bueno, todo lo bueno en esta vida tiene un costo y ese es el que días antes todos están estresados y quieren encontrar un regalo que al parecer nunca van a encontrar. Y de hecho esa es la razón por la que entraste a este video, así que ¿por qué no empezamos ya de una vez? Que me imagino que tienes mucha prisa. Pero a ver, espera, esta lista de regalos que te voy a dar es lo que neta podría ser lo mejor que podrías regalar. Neta no te voy a decir que regales unos calcetines o una taza porque creo que eso es de lo peor que puedes hacer. Prefiero que me escupas en la cara antes de que me regales unos calcetines y me digas ¡Feliz Navidad! Y es que neta es de las cosas que me regalan todos los años y desde que soy niño y ya estoy un poco harto de ese tipo de regalos, pero bueno, lo siento familiares y es que están viendo este video. Aparte no sé si te pasaba de niño o solo a mí, pero estoy seguro de que todos en algún momento nos pasó esto de que queríamos tanto un juguete o un videojuego o algo porque pues eres niño y es lo que haces todo el tiempo, jugar. Y cuando llegaba Navidad y veías que habían bolsas de regalo en el árbol te emocionabas, pero cuando era hora de abrirlos resultaba que eran calcetines o ropa, neta. O sea, si eres un niño lo que quieres es juguetes porque pues te quieres desvelar jugando y más cuando es Navidad que estás de vacaciones, neta es el momento perfecto para poder jugar. Pero bueno, creo que lo único que quiero con esto es que pienses muy bien el regalo que le vas a dar a tu hermano, hermana, primo, primo, novia, novio o lo que sea esta Navidad porque pues sí es importante que sea un regalo que sea súper cool y que aparte le guste. Y si son niños, por favor, inviertan un poco de dinero en esos regalos. O sea, yo sé que ahorita puede que digas ¡Ah, es un gasto muy grande! Pero ya después se amargan y ya no quieren nada en la vida. Yo por ejemplo ahorita ya pienso en videojuegos y ya me dan hueva todos. Entonces deberías de aprovechar esos momentos en los que neta los vas a hacer muy felices y lo van a recordar el resto de tu vida. Si eres un papá con hijos muy pequeños, invierte un poco en esos regalos que neta de por vida te lo van a agradecer. Y bueno, la verdad es que esta lista la hice porque si algo noté en mi canal es que creo que todos jugamos videojuegos. Así que probablemente estos regalos te van a gustar mucho porque casi todos están dirigidos a personas a las que los gustan. Solamente toma en cuenta que pues el precio de todo básicamente se elevó mucho durante los últimos años. Así que si quieres regalar algo así súper genial, así que nadie tenga y te quieras lucir, pues vas a tener que gastar un poquito más. Pero te aseguro que vas a tener contenta a la otra persona. Y bueno, ¡Ah! Y de hecho antes de seguir sabías que hay un estudio que dice que eres más feliz cuando gastas dinero en otras personas que en ti. O sea, si gastas dinero en ti estás contento pero realmente la emoción se te pasa un rato. En cambio si le das dinero a otras personas o les compras cosas a otras personas, vas a estar tan feliz que la felicidad como que te va a durar más tiempo. Ahora sí, para empezar la lista de regalos te voy a recomendar las consolas clásicas de Nintendo y Sony. El NES y el SNES Classic junto con el PlayStation Classic. Que a pesar de que Nintendo ya lleva un tiempo en el mercado, siempre sigue siendo un súper genial regalo para quien sea el afortunado del que se lo vayas a dar. Y lo padre de esto es que como son clásicos, son juegos que dan muchísima nostalgia. Entonces este también es un muy buen regalo para personas ya de una edad un poquito más grande, como de 30 o 20 años. Pero a ver, si no sabes lo que es esto te lo explico rápido. Los tres son consolas que ya salieron en el mercado hace más de 40 años con las Nintendo y poco más de 20 con el PlayStation de Sony. Pero a los genios de Nintendo se les ocurrió la idea de volver a lanzar su primera consola de videojuegos con varios juegos clásicos precargados. Y, o sea, mejor ni te lo digo, han tenido un éxito que muy pocas veces se han visto en los videojuegos. De hecho, cuando salió el primer NES Classic hace dos años, en el 2016, solamente se hicieron originalmente 2.3 millones de unidades. Y todas se vendieron desde antes de que saliera a la venta al público. O sea, con la preventa solamente. Creo que al menos tuvo un millón y medio de reservas. Y pues si veías uno en una tienda, eres un maldito afortunado, porque hubo muy pocas. Pero el chiste es que obviamente, dado que fue una mina de oro para Nintendo, decidieron sacar la segunda consola igual, más pequeña. Y con juegos ya descargados hace un año que se llama SNES Classic. Bueno, SNES Classic. Y adivina qué. Volvió a pasar lo mismo de que absolutamente todas y cada una de las consolas se agotaron. El punto es que Nintendo entendió que no podía ser solamente unas cuantas. Y entonces decidieron volver a una producción normal de ambas consolas. Así que hoy en día las puedes encontrar sin ningún problema en las tiendas. Con el caso de PlayStation, Sony hizo exactamente lo mismo este año. Pero el único problema es que muy pocas unidades van a llegar de momento a América Latina. Así que si eres más de PlayStation, tendrás que buscar en tiendas extranjeras o pedírsela al típico tío que tenemos todos en Estados Unidos. Otro de los regalos que creo que todos los videojugadores queremos son controles nuevos. Y es que no sé qué carajos están hechos los nuevos que duran nada. Todavía tengo un control de GameCube de hace como 15 años y sigue funcionando. Pero el del Xbox ya murió de plano. Así que si eres un gamer no me vas a dejar mentir. Y creo que todos queremos un nuevo control. Por cierto, que es muy probable que en casi todas las tiendas encuentres ofertas de este área. Así que ve y busca el control profesional o de un color que te guste mucho. Aparte así vas a poder jugar con tu novia o tus amigos por fin. Y si quieres neta un regalo muy bueno de un control. Existen los controles Pro, tanto de PlayStation como de Xbox. Cuestan muchísimo, pero neta una vez que los usas ves a los otros controles como si fueran basura. Pero tener una consola nueva o un control nuevo no es nada si no tienes una flamante televisión nueva. Así que creo que es el siguiente puesto de lo que quiero recomendar. Es que busques televisiones nuevas. Que la verdad últimamente al menos en donde yo vivo me encuentro con que hay muchas televisiones de muy buena marca. Y que son de verdad excelentes a un precio neta increíble. O sea, yo sé que son a lo que soy como que parece que me están pagando todas estas marcas por hablar bien de ellas. Pero neta, cuando yo era chiquito las televisiones costaban como 2000 dólares una buena televisión. Y ahorita las encuentras por 300 dólares y son gigantes y 4K y HDR y dices que pedo. O sea, lo que pasa es que cuando hay una tecnología nueva es muy cara. Pero en el momento en el que se empieza a vender más y se puede producir más masivamente. Entonces los costos se empiezan a bajar. Es por eso que las cámaras por ejemplo ya son súper baratas. Porque todos los celulares del mundo tienen cámaras incluidas. Y por eso mismo es que las pantallas también están bajando cada vez más de precio. Porque todo el mundo las consume y como se pueden hacer más masivamente pues terminan siendo más baratas. Y es que si te fijas, hace unos años lo que estaba de moda eran las pantallas de plasma y el famoso 1080p que era Full HD. Pero poco a poco fue avanzando la tecnología y hoy en día tenemos televisiones OLED o 4K. Y hasta he visto que ya van a empezar a salir televisiones 8K. Y todo puede ser muy confuso pero creo que te conviene mucho que salgas a buscar a tu tienda favorita por una nueva televisión. Que la verdad, bueno, una de las más baratas que he encontrado son las LCD 4K. Pero luego te voy a hacer un video explicando por qué. Solamente ve y busca una tele con estas características y neta agradecemelo después. Aparte no olvides que los nuevos Playstation 4 Pro y Xbox One X vienen preparados para 4K. Así que si te compras una de estas nuevas teles pues también le vas a sacar mucho provecho con esta nueva consola. Un regalo que tal vez pueda ser un poco más caro pero creo que le va a gustar también a tus papás o tíos. Es la nueva arcade para casa de OneUp. Yo la neta la primera vez que la vi en una tienda me causó mucha curiosidad. Porque pues estaba en una caja gigante que decía que era un arcade. Pero pues un arcade como la de Wifere Juegos es muchísimo más grande que esa caja. Que bueno, estaba en esa tienda. Pero una vez que vi las fotografías entendí todo. Es un mini arcade pero ese mini es un decir. Solamente es una versión más reducida para que la puedas tener en casa y mover más fácilmente. Estas arcades las encuentras en tiendas de videojuegos y hay varios modelos con diferentes juegos cada uno. Y si pues a tus papás y a tus amigos les gusta echar la reta de Street Fighter o algún juego pues que era bastante viejo. Ten por seguro que si compras una de estas te vas a divertir demasiado. Y también porque es mucha nostalgia. Y la verdad es que ya no son tan caras este tipo de cosas. O sea, yo sé que es una inversión grande. Pero la verdad es que si juntas varios regalos de varias personas en vez de darle muchos calcetines a todos tus nietos o así. Mejor comprarles un arcade a todos o algo así. Yo creo que, no sé, es un consejo. Igual le puedes decir, me da pinche WF de tú porque tienes mucho dinero. Pero bueno, realmente son buenos regalos. ¿Qué quieres que te diga? Ahora, si ya tienes todo lo necesario para jugar videojuegos como una televisión y tu consola. ¿Qué más puedo pedirte que compres videojuegos nuevos? Creo que este fue un gran año con buenos juegos como Spider-Man o Super Smash Bros. Ultimate. Forza Horizon 4, Call of Duty Black Ops 4, God of War. Que por cierto, God of War ganó como juego del año. Por si no lo sabías, te lo recomiendo. Y el increíble Red Dead Redemption que me caga. Pero bueno, a mucha gente le gusta así que también lo tengo que recomendar. Red Dead Redemption 2, el juego más aburrido. Porque está muy bien simulado un mundo y una vida de un vaquero. Con mucha hueva de moverte de un lugar a otro. Bueno, no puedo evitar tirarle hate. Pero bueno, te lo recomiendo. Así que neta, sea la consola que tengas. Ve y compra el juego que más quieras. Seguramente lo vas a pasar de huevos con tus amigos. Y si es para ellos, el regalo seguramente te va a amar más de lo que ya te aman. Ah, y también, si eres una persona que no le gustan nada los videojuegos. O si eres una persona que quiere jugar con su novia. O alguien que no esté nada familiarizado con el mundo de los videojuegos. Te recomiendo Overcooked 2. Yo lo juego con mi novia y neta está muy cagado. Yo sé que parece que me pagaron todas estas marcas por hablar bien de ellos. Pero neta, no me pagó ni una. Overcooked, la verdad, te lo recomiendo mucho. Lo juego con Fer algo. Muchos de ustedes ya la conocen. Y no sé, ha estado cagado. Así que, pues, sí. Ever-Bajo-Mart93. Otra pregunta. ¿Cuánto mides? En tus videos de WFR cajas te ves bien alto. Calculo 1.83, 1.86. Efectivamente, mido 1.86. No sé por qué a algunos de ustedes les sorprende que sea alto cuando, según yo, sí me veo alto. De hecho, apenas me encontré una persona que en la foto es algo culerísimo. No sé qué tenía en el pelo en ese momento. Pero me tomé una foto con él y me dijo algo así como... Ah, te ves más alto. Te imaginaba más pequeño. No sé por qué doy la impresión a veces de que soy pequeño. Pero no, sí. O sea, tampoco soy extremadamente alto. Pero, pues, sí, soy algo alto. Vaya, tengo un 86. No sé cuánto midas, pero trata de calcular más o menos cómo. Y, pues, sí, eso es lo que mido. Luego, Isaías-335. Hola, WFR, tengo una pregunta. Me imagino, por eso estás aquí. ¿Por qué cada vez que hacemos un video sobre la Tierra, como el de qué pasaría si el planeta fuera el doble de grande, cuando lo decís, lo pones casi como destructivo y no pensás que si fuera así el planeta, capaz de que hubiera tenido otras cualidades, como la gravedad y otras cosas? Pues, porque empecé estos videos de qué pasaría, sobre qué pasaría si nos quedamos sin oxígeno, o qué pasaría si... etcétera, etcétera. Y como que les empezó a gustar mi manera de ver esas cosas como desde el punto de vista destructivo y de cómo nos iríamos a la mierda y todos moriríamos y el mundo se destruiría. Y como que eso les gusta más que decir, pues, la gravedad tendría cualidades diferentes y las especies podrían, ya sabes, como que algo más de hueva. Entonces, más bien como, si cambia esto en el planeta, ¿cómo terminaríamos todos muertos? Entonces, creo que esa es la premisa inicial y es lo que a ustedes les interesa saber, por así decirlo, porque son unos morbosos que les gusta la destrucción. Y pronto vienen más videos así y habrán, yo creo que de por vida. Luego, Limalogo-nutrition. Hola, weferes, soy de Santa Cruz, Bolivia, y mido tus videos todos los días. Cuando subes esta, está súper bueno, me alegres el día, sigo adelante. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si un solo hombre queda solo en el mundo, pero también hay internet? ¿Moriría o qué pasaría? O sea, no sé si te refieres a un solo hombre en cuanto a solo un hombre y quedan un montón de mujeres. Bueno, si fuera eso, no tendría ningún problema. Podría vivir y, de hecho, sería casi que un rey y un dios porque solamente él podría embarazar a las mujeres. Bueno, no, porque hay bancos de... Sí, no, realmente viviría una vida un poco normal. Digo, muchas mujeres querrían estar con él, pero más allá de eso viviría bastante bien. Pero si solamente queda un hombre, te refieres a que toda la población se extinguió, pues, o sea, el internet te ayudaría, pero no tanto. O sea, la entrada de internet te va a durar poco tiempo. No solamente por el internet, por los servidores que se tienen que dar mantenimiento, sino por la electricidad. Casi toda la electricidad que estás teniendo en este momento te está llegando... Ha sido producida ese mismo día. Es raro que se almacene, todavía no hay tecnología para eso. Bueno, sin entrar en muchos detalles, básicamente, en cuestión de una semana, ya no habría luz, ni internet, ni nada en las ciudades. Entonces, se las tendría que arreglar solo. Tal vez podría ir a librerías y encontrar como libros de supervivencia. No sé, no creo que sea tanto problema quedarte solo. O sea, no creo que el internet tenga nada que ver, más bien. Bueno, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Y nada, ya casi Navidad. Bye. ¡Suscríbete al canal!